Puedo imaginar La inmortalidad Has trascendido a un nuevo lugar Puedo imaginar La eternidad Un paraíso para disfrutar En la línea de la vida Somos cuenta regresiva Hombres hechos de ceniza Somos cuenta regresiva Descansa antes de irte Tú estaré en la lucha Antes de seguirte ¿Cuánto es el momento? ¡Debe la mano! Descansa antes de irte Tú estaré en la lucha Antes de seguirte ¿Cuánto es el momento? Puedo imaginar La inmortalidad Hasta ascendido a un nuevo lugar Puedo imaginar Puedo imaginar La eternidad Un paraíso para disfrutar En la línea de la vida En la línea de la vida En la línea de la vida Somos cuenta regresiva Descansa antes de irte Hombres hechos de ceniza Hombres hechos de ceniza Somos cuenta regresiva Descansa antes de irte Tú estaré en la lucha Antes de seguirte ¿Cuánto es el momento? ¡Debe la mano! Descansa antes de irte Tú estaré en la lucha Antes de seguirte ¿Cuánto es el momento? ¿Cuánto es el momento? Contigo siempre estaré Descansa antes de irte Tú estaré en la lucha Antes de seguirte ¿Cuánto es el momento? ¡Debe la mano! Descansa antes de irte Tú estaré en la lucha Antes de seguirte ¿Cuánto es el momento? Descansa antes de irte Descansa antes de irte Tú estaré en la lucha Antes de seguirte ¿Cuánto es el momento? ¿Cuánto es el momento? ¿Cuánto es el momento? Descansa antes de irte Tus estaré en la lucha Dos estaré en la lucha Una lucha Antes de irte Gracias.